Y entre más golpes, más besos Me preguntaron a mí, si soy feliz con ella Respondí que si la amo, más muero de amor por ella Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos Entre golpes y besos, es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo Así me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido ¡Firmerentes! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella, respondí que si la amo, más muero de amor por ella A veces discutimos, y peleamos de más Si me encuentro muy lejos, los rencores pasan, más me vuelve a llamar Entre golpes y besos, es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo Mas si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido ¡Suscríbete al canal! Entre golpes y besos, es odio y deseo, pasión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras Y así voy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo Mas si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido No tiene sentido